Música Pagando pasto la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Nomás un puño de tierra El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Abrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si viera Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como de acuerdo de ti Si viera Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Si viera Si viera Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Como me acuerdo de ti alkalo de mí Para claro de ti Parece que tú Les posso